Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Dentro de un par de meses podría salir en libertad el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, aseguró su abogado defensor, Eduardo Quintero Madrigal. El expresidente municipal de Apatzingán, quien se encuentra recluido en el cerezo David Franco Rodríguez de Morelia por un proceso penal por extorsión en agravio de dos regidores del ayuntamiento a su cargo, presentará un amparo en contra del auto de formal prisión que le fue dictado por un juez. El abogado de Chávez Mendoza afirmó que comenzará el proceso del desahogo de pruebas que se quedaron pendientes. Estas pruebas están enfocadas en comprobar que los regidores del ayuntamiento mienten al afirmar que percibían un sueldo mensual de 60 mil pesos, de los cuales el edil les quitaba 20 mil para pago de cuotas al crimen organizado. Los regidores mienten, claramente mienten, porque el sueldo que ellos tenían era de 40 mil pesos, no de 60 mil pesos. Ellos firmaban su nómina, las dos nóminas que tienen, y sumaba 40 mil pesos su sueldo, que era exactamente la cantidad que ellos recibían. De igual manera presentará otro amparo para que Uriel Chávez continúe ejerciendo su cargo como presidente municipal, aún estando recluido dentro del cerezo, ya que aún cuenta con sus derechos civiles por el hecho de no estar todavía sentenciado. El presidente municipal estaría detenido, pero asimismo como estaría detenido, también estaría en funciones de presidente municipal al no perder sus derechos cívicos. Por eso es por lo que les digo que este es un amparo sumamente interesante, porque va a crear un caos dentro de lo que es la política del Estado. Quintero Madrigal confía que en un plazo de no más de dos meses podría demostrar la inocencia de Uriel Chávez, ya que considera que el proceso que se le lleva al Edil es de tinte político. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.